Recuerdan que sacamos hace un par de días el viajecito que se dieron nuestros legisladores acabados de llegar porque los muchachos Joel Sánchez Ayala, que acaba de llegar, de ser representante de Cabo Rojo y además Estrella Martínez, que es una representante acabadita de llegar también y Gretchen Howe, que acaba de salir en calle Icidre, ese distrito, pues ellos acaban de llegar dos de ellos de hecho porque renunciaron los anteriores y ahora tienen los puestos ellos pues se fueron de viaje para Canadá y obviamente presumo que hablarán francés porque es en la provincia de Quebec, o Quebec, ok, so además de eso resulta ser que además de estos tres representantes populares también fue un grupo de senadores, detallito, ahí se fueron también los PNP fueron Ramoncito Ruiz, Nitza Morán, que es del PNP, Carmelo Ríos, que es PNP, Maricita Jiménez, Héctor Santiago, Mariela y González y el presidente del Senado José Luis Dalmau y usted dirá, ¿y qué hacen en Quebec, en Canadá? pues están en el Comité Ejecutivo COPA y la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas ok, si usted se pregunta qué hacen en el mismo medio de la sesión cuando se supone que estén legislando precisamente en la última sesión donde se supone que estén aprobando los últimos proyectos del cuatrienio y que en el mismo medio se van de este viaje para Canadá pues la respuesta es, nadie sabe porque en específico hemos preguntado qué es lo que hacen allí y la respuesta hasta ahora ha sido pues cuando entregamos los informes te contamos lo cierto es que la Cámara de Representantes que estuvo casi un mes fuera de trabajo por los temas del COVID porque se fueron de break cuando regresó ahora tampoco puede aprobar ninguna medida porque los tres legisladores de la mayoría están en este viaje y además el Senado está con el presidente en este viaje de Canadá y el portavoz alterno del PNP Carmelo Ríos también son populares y PNP en Canadá, en Quebec dicen que los representantes se fueron con sus asesoras pero los senadores no qué interesante pendiente